Hola, soy Bernardo de Nadar Bien, bienvenido a este nuevo vídeo y en este vídeo te voy a hablar un poquito de las palas de natación Las palas de natación es ese elemento de plástico que he utilizado para mejorar la resistencia y mejorar la fuerza en la fase subacuática de la abrazada Generalmente las palas las utilizan todo tipo de nadadores independientemente del nivel de técnica que tengan y eso para nosotros es un error total El consejo que os puedo dar desde Nadar Bien es que las utilicéis solamente en el caso de que ya tengáis una técnica muy depurada cosa que solo ocurre en un porcentaje muy bajo de nadadores porque utilizar las palas, utilizarlas mal y en exceso puede ser contraproducente para tu técnica de natación que es al final lo que defendemos en Nadar Bien que debes de conseguir en principio, buscar nadar técnicamente bien Bien, la justificación de que te esté diciendo esto, que no uses palas si no tienes un nivel de técnico adecuado es porque generalmente las palas lo que te ocurre cuando te las pones es que es una ventaja porque tienes más agarre tienes más superficie de agarre con la palma de la mano, luego tienes más posibilidades de agarre y al final por un lado supeditas toda tu brazada a esa fase de agarre a la presión que ejerces sobre el agua y a tratar de ir remando cuando en realidad la natación se basa en una coordinación de movimientos que te hacen impulsarte para adelante no solamente se trata de ir agarrando, sino se trata de girar, rotarte y lanzarte con la cadera con la extensión y ayudándote de la patada entonces si solamente te acostumbras al cuerpo a trabajar apoyándote en la remada no es bueno si no, como te digo, tienes una técnica ya depurada por otro lado, si no tienes esa técnica depurada también lo que puede ocurrir es que acabes, al tener tanto apoyo con el plástico depende de la superficie de la pala, con el plástico con el que te apoyas no hagas el esfuerzo o trates de hacer bien la técnica de la fase subacuática de la brazada que consiste en buscar el máximo apoyo con todo el antebrazo no solamente con la palma de la mano, sino con todo el antebrazo bien, pero por suerte no solamente existen palas con el propósito de mejorar la fuerza sino que también existe una serie de palas técnicas, que son las que vamos a ver en este vídeo bien, por un lado tenemos unas palas un poco, digamos, híbridas porque ayudan a las dos cosas, ayudan a ejercitar la fuerza pero por otro lado lo que te ayudan también es a hacer la fase subacuática en la mejor de las posiciones porque como no llevan gomas atadas a los dedos, sino que se cogen con esta posición además te hace llevar una posición más o menos buena de la mano para entrar en el agua al cogerlas así, si entras mal y no haces este movimiento correctamente y la dejas salir, se te puede ir la pala al hacer la fase subacuática de la brazada si quieres utilizar palas, yo aconsejo utilizar estas palas de Finis tienes el modelo aquí, que son buenas porque no solamente ejercitas tu fuerza sino también, que es más importante, ejercitas el hacer la brazada con la mejor de las posiciones ojo, lo que recomiendo es no dedicarte a hacer metros y metros o largos y largos o kilómetros con estas palas sino buscar esa fase subacuática, hacerla de la mejor manera y luego repetirlo sin las palas tratando de emular las sensaciones bien, existen otras palas, que son estas palas de Finis se llaman Finis Freestyler que lo que hacen es que la fase de extensión la fase en la cual el brazo entra en el agua se haga en la línea de los hombros y se hagan totalmente en una línea paralela a la dirección de nuestro movimiento y te fuerzan a que busques esa posición buena al entrar y al extender porque si no lo haces, rápidamente tu cuerpo se va a ir hacia un lado y tú lo vas a notar entonces te mejoran o tratan de que tú mejores tu técnica en ese sentido en el sentido de buscar la vertical Finis también tiene unas palas que no son exactamente palas sino que es este cacharro, son estos ocho, que me habréis preguntado mucho por esto por este cacharrillo y que en realidad lo que trata de hacer es corregirte obligarte de alguna manera a que cuando entras en la brazada obligarte a llevar el codo alto o conseguir ese máximo apoyo del que hablábamos antes en la fase subacuática de la brazada lo cual no está del todo mal, pero siempre ya digo, haciéndolo con cautela haciéndolo probando esto, buscando esa posición óptima y a continuación haciendo unos metros sin este elemento tratando de emular la posición en la que has hecho esa fase subacuática de la brazada bien, comentarte también que antiguamente existían lo que se le llamaba las antipalas Finis tenía patentadas unas antipalas que eran simplemente una pelota, una pala que era todo lo contrario una pala, en vez de permitirte más apoyo lo que te hacía era colocarte una especie de pelota que te hacía que no tuvieses apoyo en la palma de la mano de tal manera que te forzase a buscar el apoyo con ese antebrazo personalmente pienso que es una buena idea para mejorar la técnica, no buscar más apoyo en la palma de la mano sino todo lo contrario, buscar menos apoyo en la palma de la mano esa pala ya no existe, pero no pasa nada porque hay un ejercicio muy bueno para buscar ese mejor apoyo que es el ejercicio de los puños cerrados ya hemos hablado en otro vídeo de este ejercicio y bueno, consiste únicamente en cerrar los puños nadar con los puños cerrados de tal manera que al no tener apoyo en la palma de la mano lo que hagas es forzar tu brazo forzar el antebrazo para colocarlo en la mejor posición posible bien, esto ha sido todo espero que te haya gustado este vídeo si te ha gustado me gusta y nos vemos en un siguiente vídeo gracias